Ok, ahí les va un pequeño pensar. Las inteligencias artificiales son bidireccionales y por las inteligencias artificiales me refiero a los generadores de imágenes o de video o de texto que funcionan ocupando alguna forma de inteligencia artificial. Y la bidireccionalidad es así. Si tenemos computadoras en las cuales podemos escribir texto y sobre esto estas generan espectaculares imágenes, ténganlo por seguro que esas mismas computadoras pueden ver imágenes y sobre eso extraer texto son bidireccionales. Mientras las computadoras mejor puedan dibujar, quiere decir que también mejor pueden entender lo que hay en un dibujo. Y bajo esa misma lógica, si tenemos computadoras a las cuales les podemos entregar texto y nos generan un video espectacular, ténganlo por seguro que tenemos computadoras que pueden entender lo que sea que hay en un video muy bien. Son bidireccionales. No mucha gente lo sabe, pero cuando tú subes una imagen a las redes sociales, éstas intentan tratar de cifrar qué hay en esa foto para luego uno hacer que la imagen sea más fácil de indexar por motores de búsqueda y dos, tratar de entender qué hay en esa foto por fines estadísticas o de análisis interno o no más para saber qué estás subiendo tú a su plataforma. Les comparto por ejemplo el cómo se ve mi feed de Instagram cuando lo veo en modo de solo texto donde se puede ver claramente el análisis que Instagram hace sobre las fotos que yo subo a la plataforma. Y ojo que esto no es nuevo desde la era de las inteligencias artificiales, sino es algo que viene haciendo desde hace fácil casi ya 10 años. Chequen esto. Hay fotos donde trata de adivinar en qué ciudad se tomó la foto o con quién estoy, qué tipo de ropa estoy usando, qué texto hay visible en la foto y además en qué contexto está escrito. Y esta es la era en la que vivimos donde hay computadoras que pueden entender muy bien qué es lo que se está mostrando en un video. No por nada. Ahora hay gente usando software de análisis de video de cámaras de seguridad para ver, por ejemplo, el quién está haciendo que en un café, como por ejemplo aquí donde en tiempo real notifica a los dueños del café si la gente está pasando mucho tiempo en la mesa o en la silla sin hacer un pedido. Evidentemente esto también sirve para monitorear gente desde las cámaras de seguridad y ver nomás si están pasando mucho tiempo viendo su mesa o platicando con alguien y notificar en caso de que no sea lo adecuado, lo cual entonces también deja el pensar que si tenemos buenos generadores de voz o de audio desde texto, entonces el converso también ha de ser real. Hay computadoras que analizan audio hablado para tratar de extraer el de que se está hablando con esa velocidad. Miren, yo me gozo siempre las tecnologías nuevas y siento que el que tengamos generadores de texto, video, audio o cualquier cosa es un buen desarrollo para lo que viene a nuestro futuro, pero no podemos olvidar que el motivo por el cual esto existe es porque también ahora tenemos buenas computadoras para hacer análisis de texto, video, audio o demás. Y eso puede cambiar mucho el cómo funcionan muchas cosas a futuro. Les dejo ese bicho, les invito a que cada que vean un generador de algo con inteligencia artificial, piensen que el converso también puede suceder. Generador de logos desde texto. Bueno, pues ahora tenemos computadoras que entienden logos con solo verlo. Es que yo uso Canva para hacer mis presentaciones en modo automático. Bueno, pues ahora piensen que tenemos computadoras que entienden muy bien las presentaciones de PowerPoint, que sea que encuentra por ahí en el Internet. Es un pensar muy interesante, pero es parte básica del cómo nos vamos a comunicar con las computadoras de aquí a futuro y definitivamente va a cambiar nuestra relación hasta con nosotres mismas, porque si antes teníamos un techo máximo con esto, la supervisión digital, porque se generaba este problema donde teníamos demasiados datos y por consecuencia no había el tiempo suficiente para analizarlos. Ahora en la era de las inteligencias artificiales eso puede cambiar, porque si tenemos computadoras que entienden bien el dibujo, el cine o la música y todas esas cosas para las cuales ya hay alguna forma de síntesis de medios. Y como ahora hay tanto generador para cosas que le hablan a las artes, no más me deja pensar de qué significa esto para la creatividad hacia el futuro interesante, no?